... Un día muy especial, estamos transitando el mes de octubre y bueno, desde el municipio de Tigre nos sumamos y compartimos una campaña que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, conseguir propiciando el cuidado de la salud de la mujer, por eso en el día de hoy, 19 de octubre, estamos acá y nos reunimos con distintas instituciones para poder trabajar en conjunto acerca de la difusión de todo lo que el municipio tiene para ofrecerle. Tigre cuenta con dos mamógrafos, uno en el hospital materno infantil, otro en el hospital de diagnóstico inmediato de Don Torcuato, además el año pasado hemos incorporado un resonador magnético nuclear, que esto también sirve para detectar de manera temprana todo tipo de tumor y de cáncer. Queremos seguir salvando vidas, queremos seguir sumando mujeres que puedan seguir con sus proyectos de vida y para eso es importante acercarse. Tigre tiene todo un sistema y dispositivo de salud de manera gratuita, así que no hay inconvenientes, no tiene que haber excusas para realizarse los controles. Desde el año 2016, 2017, que se viene creciendo en forma muy comprometida con la salud de la mujer de la mano del Intendente Zamora y de Gisela. No solo el día de lucha contra el cáncer de mama, sino en la progresión que se ha hecho en los servicios de ginecología, de mastología, para hacerse controles, para tener una detección temprana y para tener una curación. Y eso es lo que hoy nos da la posibilidad de operar a más de 300 mujeres por año de diferentes enfermedades ginecológicas, entre ellas el cáncer y salvar un montón de vidas. Esto significa vida. Vida, darse cuenta de que uno es más fuerte de lo que cree. Y bueno, la verdad que gracias a todo el apoyo que tuve de todos lados, de familia, amigos, del trabajo, eso hace posible que uno salga adelante.